Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Bedoya Andando los dos tomando Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la no ves Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Música Pero Efraín vuelve a insistirle No quería que te enteraras Música Porque Cristina fue mía Antes de que se casara Música Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Música Atribillándolo a tiros Allá por la madrugada Música Cuando Efraín cayó en el suelo También le disparó También le disparó a tiempo Música Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Música 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 Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Música 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 Música